Si, nunca nunca la tendré Y me duele esa mujer Porque nunca será mía Si, este otro ya lo sé Sin quererme enamoré Como un sol llego a mi vida ¿Cómo no voy a quererla? ¿Cómo no voy a soñarla? Ella es un ángel de amor Con su luz arrancó cada pena en mi alma ¿Cómo no voy a quererla? ¿Cómo no voy a desearla? Si cuando pasa a mi lado Eriza mi piel y no tengo más calma Si, yo naufrago sin su amor Soy un tonto soñador Y se ríen mis amigos Si, si pudiera yo seré Seré el dueño de su piel Ser su único destino ¿Cómo no voy a quererla? ¿Cómo no voy a soñarla? Ella es un ángel de amor Con su luz arrancó cada pena en mi alma ¿Cómo no voy a quererla? ¿Cómo no voy a desearla? Si cuando pasa a mi lado Eriza mi piel y no tengo más calma ¿Cómo no voy a quererla? ¿Cómo no voy a soñarla? Ella es un ángel de amor Con su luz arrancó cada pena en mi alma ¿Cómo no voy a quererla? ¿Cómo no voy a desearla? Si cuando pasa a mi lado Eriza mi piel y no tengo más calma ¿Cómo no voy a desearla? ¿Cómo no voy a desearla? ¿Cómo no voy a soñarla? Ella es un ángel de amor Con su luz arrancó cada pena en mi alma ¿Cómo no voy a quererla? Música Gracias por ver el video.